La Iglesia de Jesucristo de los Santos Es curioso darnos cuenta como aún hoy en día hay ideas a las que no nos abrimos a pensar. No nos permitimos pensar todavía según qué ideas porque tenemos la sensación de que dichas ideas se nos escapan. Están fuera de nuestro contexto y no nos damos cuenta de que eso se debe a que estamos tremendamente aferrados a una idea que nosotros tenemos de nosotros mismos que está contextualizada dentro de un contexto en una época. Así que, ¿me permiten? Voy a empezar por el final de la charla. ¿Me lo permiten? Así nos vamos y ya está. Por ejemplo, la idea se ha terminado la charla no tiene cabida en este momento. ¿Pueden ver esto? La mayoría de ustedes piensan, tienen una idea en su cabeza, la mayoría de ustedes tienen una idea en su cabeza que piensa que no se puede terminar ahora la charla. Pero la posibilidad está, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar en base a posibilidades, dejamos de defendernos y empezamos a experimentar, a vivir, a descubrir, a andar nuestra propia experiencia. No hacemos esto cuando usamos lo que pensamos para representarnos a nosotros mismos, sin saber todavía quiénes somos. Y eso es lo que vamos a estar viendo todo el tiempo. ¿Hasta qué punto me estoy aferrando a la manera que yo pienso y al hacer esto me pierdo toda la inspiración que se me está dando en este instante? ¿Alguna vez se han sentido inspirados? ¿Alguna persona? Cinco, seis, tres, veinticuatro. Ok. Observen un momentito la sensación de sentirse inspirado. Ya no por aquel poema que escribes, ni por aquel viaje que planeas inspirado por hacerlo, ni tan siquiera por aquellas notas que empiezas a tocar en tu piano, sino la sensación, la sensación de estar inspirado. Es una sensación de realización en sí misma. ¿La han sentido? Da igual lo que vas a hacer. Estás realizado. La idea, el poema, la música, lo que sea, te ha tomado. Y no te toma por partes, te toma completamente. No te toma bastante, te toma todo. Si en ese momento vienen unas frases, Dios, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está el bolígrafo? ¿Alguna vez les ha pasado? Ahora usamos teléfonos, pero igualmente, el código, no me sabe el código, el desbloqueo de la pantalla, las frases, rápido, rápido, porque sabemos que nuestra mente no está acostumbrada a estar inspirada. No está acostumbrada. La usamos para pensar, 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 producir nuestros propios pensamientos, producir nuestra propia forma de ver las cosas. No estamos acostumbrados a usarla para ser usada por la inspiración. No estamos acostumbrados. Por eso, cuando la inspiración llega, la intensidad de la inspiración es tanta, es tal, que nuestro sistema nervioso no lo recuerda, no lo sostiene, porque es tan presente, es tan creativo, es tan auténtico. Ahora observen esto. Alguno de ustedes debe ser papá o debe ser mamá. Alguno de ustedes no, pero sí seguro que son hijos o hijas. Ahora observen lo que acabo de expresar, nosotros lo vemos dentro de una idea mental de arte, creatividad, arte. No, no, no. Abran, abran un poco más su mirada. Abran. Estamos hablando de existencia. ¿Te imaginas una existencia inspirada? Una existencia creativa que está realizada en el instante en el que se está dando cuenta de que está inspirado. Significa que si yo soy tu padre y te miro, estoy generando una imagen de padre inspirada. No veo a nadie saltarte a alegría de la silla. Observe lo que acabamos de ver. Acabamos de ver la posibilidad de dejar de sufrir por ser papá. La posibilidad de dejar de sufrir por ser mamá. Que ser mamá y sufrir no van de la mano. Les hemos dado nosotros la mano a ese vínculo. Nosotros hemos hecho ese vínculo en nuestra cabeza. Porque una vez tenemos nuestros hijos, esperamos de ellos X cosa para que nos hagan felices y nos satisfagan. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no se mueran. Sobre todo. Porque si se mueren, la idea que yo les he otorgado a ellos de hacerme feliz, ahí sí que... Entonces empezamos a relacionarnos. He usado paternidad, maternidad. Se puede usar a cualquier nivel. Estamos hablando de una mente que se abre a su propia inspiración. Y lo más curioso de todo, y ahí es donde vamos llegando, y ahí es donde se va terminando la charla. Cuando tú te sabes inspirado, sabes que aquello que ves en tu mente no te pertenece a ti. Se te está dando. ¿Me acompañaron hasta ahí? Es una sensación de que algo... Estás percibiendo algo, está llegando a ti algo que tú no estás pensando, sino que estás viendo. Eso es lo que llamamos inspiración. Lo que ocurre es que nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, de lo que queremos ser. Queremos ser. Que cuando nos cuentan estas ideas, en lugar de abrirnos a la inspiración, las vamos entendiendo. ¿Vieron esto? Un instante de inspiración. Eso es lo que tú eres. Tú eres un instante de inspiración que la conciencia universal está teniendo en este instante y no te das cuenta de que tú eres producto de un instante de inspiración porque tú crees ser lo que tú crees que eres y no estás dispuesto a soltarlo porque crees que si tú sueltas las ideas que tú tienes acerca de ti mismo, lo vas a pasar muy mal. Cuando en realidad estamos hablando de experimentar tu propia vida en la inspiración o tratar de controlarla constantemente. ¿Alguna vez han intentado controlar algún evento en su vida? Les puedo leer, bueno, no la voy a leer, la voy a releer. La he leído en un libro se llama Un curso de amor y dice la siguiente, es una frase, dice el esfuerzo es una capa de defensa enfrente a la inspiración que se nos da en cada momento. Es como hay un lugar que duele, hay un lugar que porque ¿cuánto tiempo yo he dedicado a esforzarme para lograr aquello que nunca he logrado pero voy a seguir esforzándome por ello no sé acaso que si dejo de esforzarme no lo consiga? ¿Les suena esto? Pero ahora observen, ¿se acuerdan de que nuestra idea de nosotros mismos está enmarcada dentro de un contexto cultural y de época? Vivimos en la época del esfuerzo. Pensar ideas que no impliquen esfuerzo, relaciones que no impliquen esfuerzo, trabajos que no impliquen esfuerzo, gestos que no impliquen esfuerzo, sentimientos que no impliquen esfuerzo. Está fuera de nuestro rango de pensamiento. Es más, puedes ofender a alguien. Es ofensivo cuando en realidad lo único que está haciendo esa persona es descubrir una forma distinta que aún la mayoría de seres humanos actuales le tenemos miedo, que es la de vivir bajo un estado de embriagadez llamado inspiración. la inspiración, la inspiración. No es una inspiración que está limitada a los grandes genios o personas mega inteligentes. No. Tú existes, tienes una conciencia, puedes ser consciente de esa inspiración. La única dificultad que tenemos es que no podemos ser conscientes de nuestra inspiración y de nuestras propias ideas acerca de ello. Lo único que estoy haciendo es invitarles a un instante de inspiración. Pero es un instante que tú no puedes crear y ahí está nuestra dificultad. Estamos tan acostumbrados a pensar que si yo no lo hago no va a suceder. Y cuántas veces lo hemos hecho y no ha sucedido. Y si ha sucedido no me ha llenado. Porque no ha sido inspirado, ha sido forzado, obligado, insistido, luchado y conseguido. La sensación de conseguir algo ¿la han sentido alguna vez? De yo lo he hecho. ¿Cuánto dura esa sensación? Menos que la inspiración. Porque la inspiración al menos deja una sonrisilla cuando se ha ido. Es como pero el logro una vez lo alcanzas al siguiente instante ya estás sufriendo por perderlo. Sea lo que sea. Sea absolutamente lo que sea. Así que estamos mirando la idea de inspiración. tenemos una conciencia tan personal. Estamos acostumbrados a pensar en base a personal. A yo. Somos tan personales que todo nos lo tomamos personalmente. ¿Se han dado cuenta? hasta el punto que tú te crees te llegas a creer que el semáforo se pone en rojo para castigarte por lo que le has hecho a tu socio hace cinco minutos. Le llamamos karma pero da igual. Le podemos poner la palabra más espiritual que queramos. Detrás hay un patrón de pensamiento que está intentando existir. Nuestro patrón de pensamiento nuestra manera de ver las cosas está intentando existir está intentando ser alguien todo el tiempo. Nadie se ha dado cuenta qué hay detrás de ese intento. Cuando yo veo que yo estoy intentando ser alguien puedo detenerme y mirar qué hay detrás de ese intento. Veré que detrás de ese intento hay puro desconocimiento. No sé quién soy pero si no sé quién soy qué voy a intentar. Ahora les hablo de mí. Si en un momento llegado yo intento luchar por conseguir algo por ser alguien implica que no me estoy sintiendo satisfecho. Si no me siento satisfecho cualquier pensamiento que emita y cualquier gestión que haga para satisfacerme nacerá de mi insatisfacción. ¿Cuál es el final de ese camino? Insatisfacción y lo conocemos. La pregunta es ¿por qué seguimos yendo a ese camino todo el tiempo? Por esperanza. La esperanza de que algún día lo conseguiré. Ningún ser humano lo ha conseguido. Los seres humanos que entran en un espacio de pura inspiración entran cuando se han dado cuenta de que no hay forma humana de alcanzar de alcanzar ese espacio interno. El concepto de ser humano que tenemos los seres humanos hoy en día el concepto de ser humano que los seres humanos tenemos hoy en día es falso. Nos lo hemos inventado. pero lo somos y nos da una cierta sensación de estabilidad porque como todos lo somos como todos nos hemos creído ese concepto yo te miro tú también lo tienes tú también tú también vale vale ahora ya podemos discutir ya puedo usar mi propio punto de vista como humano pero primero acordemos esto cuando el punto de vista que tenemos como seres humanos de nuevo nos lo inventamos. El conocimiento máximo al que podemos llegar los seres humanos usando la mente personal usando la mente egoica usando el yo lo máximo al que yo puedo llegar usando mi mente personal es a tener una sensación muy fiable de que sí lo he comprendido sensación muy fiable de que sí lo he comprendido pero fíjense que ocurren nuestras comprensiones y luego voy hacia lo que exponías cuando nosotros tenemos nuestras propias convicciones nuestras propias conclusiones al ser tan propias al ser tan apropiadas al ser tan propias las tengo que proteger de todas las interpretaciones de los demás todo aquello de lo que eres consciente eres tú si no no lo serías consciente estaría fuera de tu conciencia imaginen que todo aquello de lo que ustedes fueran conscientes estuviera dentro de su conciencia y por eso son conscientes de ello me acompañaron hasta ahí a menos imaginémoslo ¿qué ocurriría entonces si la persona que tienes al lado al ser consciente de ella la insultases lo quieres ver mira a la persona que tienes al lado date un momento para mirarla bien insultala pero atención un segundo un segundo un segundo un segundo ¿vieron cómo ya estamos reaccionando? uy 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 esa reacción esa reacción es una respuesta a nuestro sistema mental a lo que significa un insulto a lo que significa insultar a otro ya están todas nuestras historias puestas ahí enfrente vamos a seguir moviendo esta idea observen insulten a la persona que van a ver insulten la conciencia con la intención atención con la intención de que tú puedas sentir que tú puedas ver qué te ocurre a ti cuando insultas a otra persona ¿de acuerdo? y voy a desmontar un mito y lo voy a sentir por muchos de ustedes porque es posible que ya no puedan insultar nunca más no porque no se deba no porque sea incorrecto sino porque al hacer esto te darás cuenta de algo que no te voy a decir sino que lo vas a ver ¿me acompañan? entonces se trata de hacer lo siguiente te giras miras a la persona tomas aire imbécil de mierda ¿viste? ¿ok? solo con la intención de verte a ti no tiene nada que ver con el otro para nada para nada nunca tuvo nada que ver con el otro nunca el otro fue un imbécil nunca lo fue tú lo viste pero él nunca lo fue vamos a usar esta idea si la persona que tienen al lado por el número de filas que pertoca resulta que se ha quedado solo sin pareja quiere insultar insulte a todos ¿de acuerdo? pero por favor si quiere practicar esto no se me quede sin insultar siempre hay alguien a quien insultar aunque no tenga nada que ver con esa persona siempre hay alguien a quien insultar ¿de acuerdo? ahora bien para que esto tenga sentido y no sea un gallinero céntrate en la persona a la que vas a insultar si alguno va a insultar la multitud pues se centra en la multitud miramos respiramos insultamos ¿sí? yo sé que muchos de ustedes es posible que vengan bajo un contexto mental muy espiritual y esto les suene raro pero es un mantra de iluminación lo único que se tiene que hacer es mirar inspirar e insultar ¿sí? quizás si enseñaran esto a las parteras a las mujeres embarazadas surgiría más efecto vamos allá bien entonces atención para poder mantener el enfoque de lo que vamos a hacer para poder mantener el enfoque de lo que vamos a hacer insisto es básico tu autorrealización es básico el que tú te puedas ver ¿bien? maneras de no verse insultar y reaccionar perdón no te lo quería decir perdón ¿sí? sí, sí, sí sí, sí lo he querido decir y lo he dicho ¿sí? centrémonos usemos nuestra mente para atender un momento lo que vamos a hacer toda nuestra atención en lo que vamos a hacer cuando ponemos toda la atención en lo que estamos haciendo da igual lo que hagas con quien hagas o sin nadie te ves te ves vamos a hacer eso entonces miramos respiramos insultamos y nos quedamos en silencio viendo si alguno no ha visto puede volver a insultar ¿sí? ¿vamos? adelante da igual no importa volvemos insultaron a su compañero luego iremos para allá insultaron a su compañero ¿pudieron sentir lo que ustedes han sentido al insultar a su compañero o compañera? pueden compartir dos, tres cosas el sentimiento ¿qué ocurre cuando insultas al otro o la otra? entre comillas ¿cómo? rabia miedo dolor intensidad tristeza ¿quién dijo tristeza? ¡uh! tristeza maldad ¿y qué sentiste cuando sentiste la maldad? ¿qué sentiste cuando viste que eras mala? porque la maldad es un concepto todavía pues me sentí muy mala mala ¿qué sentiste cuando te sentiste mala? muy intenso intenso un par más y nos vamos con esto ok juzgar al otro no nos aporta nada si piensas que el otro es fantástico no te aporta nada lo único que te aporta es la reacción emocional a tu propio concepto que tú generas y el cual no necesitas al otro para generar pero si necesitas al otro para darte cuenta desde donde tú estás expresando esto para que puedas asumir por fin que cuando insultas al otro tú eres el que recibe ese insulto directamente porque te estás insultando a ti mismo estás insultando una parte de tu conciencia que aún percibes como algo externo a ti me acompañaron hasta ahí por eso ese mito del hostia le he llamado le he dicho cuatro cosas y me quedaba a gusto si te sientas un momento y miras verás que estás aliviado o aliviada pero sigues igual de resentido no ha cambiado nada has generado una capa conceptual de pensar que al proyectar tú te has deshecho de esa energía eso señores y señoras está caducado no nos sirve no nos sirve como sociedad no nos sirve como ser humano no nos sirve ni tan siquiera como conciencia al no servirnos al no servirnos todo en nuestra vida nos está enseñando todo lo que ocurre nos está tratando de demostrar que la forma que tenemos de pensar y de existir no nos sirve que está caducada que hay otro espacio basado en la inspiración pero para yo poder mirarte los ojos y ver que no me miras y sentir la inspiración de ese encuentro necesito ver que no me miras necesito ver que no me miras yo no puedo ver que no me miras si estoy juzgándote cuando no me miras si estoy pensando que debieras de mirarme no estoy viendo que no me miras y al no ver que no me miras no puedo ver que me siento desatendido y que me siento desatendido porque me siento solo e incomprendido y que me siento solo y incomprendido porque no estoy asumiendo mi conciencia me creo un ser personal aislado de todos los demás dependiendo de todo lo que dicen de todo lo que hacen, de cómo se mueven de si vienen, de si no vienen y cómo vienen y si además es un hijo, ¡no te digo! ahora vamos para allá, dame un segundo déjame integrar esto déjame integrar esto, pero vamos para allá esto es y fíjense, permítanme que lo explique así muchos de nosotros estamos teniendo la sensación de que esto ha caducado y vamos a mirar otro aspecto, le llamamos espiritualidad, sin darnos cuenta de que la forma que tenemos de abordar la espiritualidad no es desde una mentalidad espiritual sino desde la misma mentalidad conceptual que intenta espiritualizarse no funcionan los conceptos espirituales porque siguen siendo conceptos estamos mirando una puerta que te lleva a ser consciente de tu propio ser pero esa puerta curiosamente solo está en el lugar en el que está tu conciencia y tu conciencia solo está en el momento y en el lugar en el que tú estás siendo consciente de ti mismo me acompañaste hasta ahí entonces, en cualquier momento y en cualquier lugar en el que yo soy consciente de mí mismo estoy teniendo una salida a todos mis conceptos a toda mi cultura a toda mi historia personal estoy teniendo una salida para poder mirar a través de todas mis creencias qué está ocurriendo realmente en frente de mí y esa mirada es una mirada inspiradora cuando un ser humano te mira a los ojos y te inspira algo te está inspirando porque no te juzga porque no se ve distinto de ti por eso inspira todo lo que buscamos cuando miramos a otro ser humano desde muy pequeñitos es vernos viéndonos vernos viéndonos cuando miramos a papá estamos mirando a alguien que nos vea que nos vea que nos vea verle viéndonos esa es la mirada inspiradora que estamos buscando y no la podemos encontrar si nosotros no la damos tenemos que darla para encontrarla por la misma razón que el insulto porque si tú no la das a tu conciencia no vas a poder ser consciente de ello y para darla tienes que tenerla y la única forma de tenerla es abriéndote a recibirla porque tú no la puedes crear desde tus propias ideas personales me expliqué si yo me dedico a componer música y en esa música está toda mi personalidad detrás de esa música va a haber el intento captatorio de tu atención va a haber el intento de que tú salgas aplaudiéndome del concierto y cuando yo estoy con mi música acechando tu atención no puede tener ningún tipo de inspiración esa música por eso Beethoven cuando llega a la novena sinfonía y llega a lo máximo exponente máximo aplauso desmonta todo su lenguaje musical y crea uno nuevo a partir de ahí ya no le aplaude nadie nosotros le aplaudimos ahora porque estamos en una época y en un contexto mental distinto en el que podemos ver el contexto mental de su época hace X años y podemos ver la genialidad de lo que hizo pero los seres humanos de esa época no lo pudieron ver porque lo escuchaban desde su concepción de la música de la época ninguno de ellos se abrió a soltar su concepción de la música para escuchar lo que empezó a componer después de la novena nadie lo comprendía nadie lo comprendía es lógico que si empiezas a vivir inspirado nadie te comprenda ¿saben por qué? porque la inspiración no es comprensible entonces vemos el dibujo de un niño de dos años que es pura inspiración y le tenemos que preguntar fíjense que preguntamos ¿qué es esto? ¿cómo que qué es esto? es inspiración pero como no estoy inspirado no puedo inspirarme junto a lo que estoy viendo no puedo ver el dibujo de un niño de dos años y ¿qué pasa? ¿lo has entendido? no lo estoy viviendo estoy viviendo la expresión inspirada porque lo estoy mirando con una mirada inspirada no necesito que me diga que eres tu papá para que se me caiga la babá ¿me he explicado? cuando has dicho que en la inspiración el niño mira al adulto y busca reconocerse has dicho que tú tienes que estar inspirado para verlo ¿no? pero el niño está inspirado y mira al adulto y no se ve muchas veces ¿no? solo cuando el niño ya ha crecido un poco y está dibujando para la aprobación del papá ahí es cuando los trazos ya no son picasianos son temerosos son no me salgo del círculo mira papá te he puesto los dos ojos y el bigote pero no hay mucha incomprensión a veces los niños no se sienten muy incomprendidos porque ellos están inspirados y no reciben solo solo a partir de solo cuando pierden su inocencia cuando pierden su inspiración solo cuando pierden su inspiración por una razón antes antes no antes antes no porque puede que los padres no estén inspirados miren al niño y no lo vean es bastante probable ¿no? muchas veces pasa ¿no? que la madre tiene conceptos y no ve al niño y el niño sí que está en la inspiración pero tú no lo estás y no lo ves si el niño todavía no ha desarrollado su personalidad personal verás como el niño no está comprendiendo eso lo está viviendo ¿me acompañaste hasta ahí? no está comprendiendo está viviendo por eso cuando dos papás se separan y no digo esto para que nadie se sienta culpable por favor cuando dos papás se separan si el niño está en ese espacio mental abierto se va a sentir responsable de la separación inmediatamente inmediatamente porque se está haciendo responsable de todo y se va a hacer responsable de lo que está viendo sin comprenderlo no lo va a comprender y se siente responsable porque está en su conciencia así es si lo vives porque está en su conciencia así es pero luego la responsabilidad del niño es automática no la está tomando la está haciendo la está haciendo fíjate que su ¿y qué qué es lo que hace que el niño sea responsable de eso que lo está viendo que lo está viendo pero esto que acabo de decir pero no lo crea el niño lo está creando a medida que lo está viendo pero atención porque aquí vamos a introducir una idea que en el año 2016 no se comprendía y las ideas que no se comprenden suelen doler ¿bien? entonces la voy a expresar el niño está creando lo que está viendo porque lo está viendo simplemente pero no hay una prueba científica todavía de eso porque los científicos muchos de ellos todavía no han despertado esa conciencia y usan la ciencia para explicar su punto de vista dual de las cosas por eso usan la mirada al universo desde una mirada con cuerpos distintos espacios no son capaces de comprender que en este espacio que hay aquí entre mis cuatro dedos está todo el universo completo no hace falta viajar para conocer el universo hasta que no te asumes a ti mismo no lo vas a conocer porque vas a creer que estás viendo algo ajeno a ti y lo único que puedes llegar a comprender es tus propias ideas basadas en tu propia ciencia de la época con aroma a descubrimiento pero no está mal no estoy diciendo que esto esté mal simplemente estoy diciendo miremos lo que hacemos y miremos en lo que hacemos que hay una salida el niño no lo juzgará ¿cómo? el niño no lo juzgará depende de la edad pero es muy probable que en una edad muy temprana el niño no esté juzgando el niño solo está experimentando de hecho de ahí nace la imagen de cuando el niño está empezando a andar y cae en el parque y se levanta y busca a sus padres porque no sabe si es bueno o malo lo que le ha ocurrido y cuando ve a sus padres reírse porque ha dado sus primeros pasos y se ha caído él se ríe se levanta y se sacude las rodillas pero si ve a sus padres desgañetarse corriendo porque ha caído entonces se empezará a ver que lo que ha pasado es muy malo porque está asumiendo todo lo que ocurre lo está asumiendo todo ¿viste? es como un vaso cristalino al que le echas una gota azul es azul y no porque lo comprenda ni comprenda el azul sino porque lo está siendo todo aunque su perspectiva dividida de las cosas ya ha aparecido su conciencia sigue usando atención sigue usando su perspectiva separada sin separarse de nada ¿me expliqué? voy a esta idea aunque su conciencia del niño de dos años ya es yo soy yo y tú eres papá o tú eres mamá o tú eres mi maestra aunque la conciencia de ese niño dual ya está su conciencia no usa esa dualidad para establecerse así separado del resto porque está usando su personalidad para experimentar todo y unirse a todo en el momento en el que decide ser adulto es cuando empieza a ser uso de su personalidad para sí mismo para alcanzar finalmente un momento donde se sienta querido por los demás eso significa miedo ahí uno empieza a sentir la soledad y ahí es donde empiezas a proyectar la insostenibilidad la insoportabilidad de lo que sientes por eso fíjate que curioso cuando yo me siento solo no puede ser porque yo esté interpretando la situación no puede ser tiene que ser porque tú me has dejado ¿viste eso? tengo que estar solo porque tú te has ido porque tú no estás o porque tú no has llegado todavía no puede ser porque yo estoy viviendo la situación de esta manera no la soledad que yo experimento donde yo estoy no tiene nada que ver conmigo es el otro ¿vieron esto? y así enseñamos a nuestros hijos porque creemos que es la verdad y no está mal pero quizá no sea verdad me acompañaste hasta ahí ¿cómo no se puede enseñar a un niño? ¿cómo? ¿cómo no se puede enseñar a un niño? ¿preguntas? ¿cómo no se puede enseñar a un niño? aprendiendo tú estando inspirado estando inspirado sí eso es la inspiración la inspiración te permite asumir tú todo lo que ocurre entonces ves lo que ves en tu hijo sin hacerle responsable a él de lo que tú ves de él sino tú asumiendo la responsabilidad de lo que ves porque eres tú quien lo ve no por una ley moral no porque esté bien no porque sea lo correcto no porque no va a doler va a doler asumir la responsabilidad de todo lo que ocurre te lleva a ver el dolor que almacenamos cuando tú insultas conscientemente al que tienes al lado no te lleva a sentir en paz te lleva a sentir lo que sientes cuando insultas y si asumes esto curiosamente el sistema de pensamiento que cree que al insultar te alivias empieza a desvanecerse y empiezas a dejar de protegerte y de reaccionar ante lo que ocurre alrededor y quien dice insulto dice me han dejado y quien dice me han dejado dice es que no me deja ¿sí? porque es la misma situación ¿sí? una pregunta ¿el concepto de inspiración se podría definir como un cuadro abstracto en que quien lo pinta lo siente y muy pocos lo comprenden? ok esa mirada fue muy linda esa mirada fue muy linda y fíjate que en ese caso el pintor pinta porque está disfrutando pintando y no porque espere vender su cuadro ¿sí? o sea lo siente intensamente porque lo es y bajo nuestros cánones nuestros conceptos mentales miras el cuadro y solo lo entiende quien lo ha pintado o algunos que se dejan llevar por un sentimiento y fíjate que el autor que pinta ese cuadro se acerca hacia ti se acerca hacia ti mira contigo y te pregunta ¿qué ves? con ninguna intención de contarte lo que él ha hecho lo que él ha visto simplemente para ver desde otro punto de vista cómo se está recibiendo eso de ahí porque lo encuentra inspirador exactamente igual es como el poema que se expresa desde un lugar tan inocente que no espera ni tan siquiera ser comprendido para nada que cuando tú terminas el poema hay tan poca comprensión ahí que lo único que queda es silencio y a nosotros ese silencio nos aterra nos presenta nuestro hijo de un año y medio el dibujo y ese silencio él se une rápidamente él no está mirándote a ver qué dices él aún está flipando con lo que ha hecho y tú te unes a ese perdona por la expresión tú te unes a ese flipe y tú no lo comprendes pero lo conoces porque eso que ves refleja un espacio interno que tú conoces muy bien pero que olvidaste hace mucho tiempo el poder hacer y que no te importase el resultado los grandes genios se abren a ese tipo de pensamientos por eso vemos como tienen su progresión histórica pero de repente esto de dónde ha salido y acaba de cambiar el lenguaje pictórico de la época como seres humanos y ahora nos olvidamos de los dibujos de la música del poema los seres humanos somos el producto de un universo somos la inspiración que el universo tiene habiendo olvidado eso por eso es que nosotros intentamos hacer la réplica universal a nuestra manera y por eso no entendemos nada ni disfrutamos de nada hoy en día es muy complejo comprender cómo es posible que un ser humano exista y no sea feliz cómo es posible que un ser exista y no disfrute de su existencia cómo es posible porque estamos tan aferrados y tan hipnotizados por la forma en la que existimos que olvidamos esa esencia olvidamos esa esencia imagínate ese niño que pinta esas rayas y que pasa ya a esperar a que el padre le dé una aprobación ese dibujo no lo puede estar disfrutando lo está temiendo le teme porque le teme al resultado le teme a un espacio en el que el papá le va a llevar o no le va a llevar ya depende de otro esa dependencia de otro es la que luego nosotros usamos para relacionarnos con nuestras parejas con nuestros vecinos dependemos de ellos dependemos de que se callen de que hablen de que se marchen de que ven esa dependencia nos la hemos inventado la vida en esencia no depende de los seres humanos pero nosotros que somos formas de vida dependemos de las formas quizá no seamos formas quizá seamos esa esencia esa inspiración que estamos viendo ¿me permites bajar una idea más? mirar una idea más sí sí adelante acompáñenme con esto veíamos la idea de que nuestro planeta el planeta tierra el sistema solar en el que estamos existe como resultado de que otras estrellas en otros confines estallaron vamos a llamar murieron entre comillas y el polvo de estrellas que viaja en el universo terminó condensándose generando aquí un sistema solar llamado nuestro sistema solar ¿me acompañaron hasta aquí? esta es la versión física de las cosas pero ahora permítanme ir un paso más allá y nuestra conciencia de donde viene desde la visión física de las cosas nuestra conciencia viene del cerebro y no hay más que decir pudiera ser que la conciencia no viniese del cerebro pudiese ser que la conciencia viniese de un espacio no material que existe en el universo y que no vemos conciencias que nacieron estallaron expandiéndose y que a raíz de esa expansión porque una supernova es una expansión de una estrella es ya no estoy ubicada estoy en todas partes esa creatividad pudiese ser que generase la conciencia que nosotros estamos usando para ser conscientes en este caso yo de ti eso es brutal significa acompáñenme que mi conciencia no me pertenece es dada y que su fuente es la conciencia universal a la que tanto miedo tenemos me acompañan de nuevo me acompañan observen lo que están viendo lo que están viendo está en su conciencia tienen que ser ustedes damos una vuelta más me permiten ustedes son conscientes de ustedes mismos si tú eres consciente de ti misma y eres consciente de ella significa que el ella y el tú están dentro de la misma conciencia cohabitando como iguales como la misma cosa y significa que el tú y el yo no existen se desvanecen pero como estamos tan acostumbrados y necesitados de seguir viéndonos separados los unos a los otros creemos que eso no puede ser así y necesitamos que alguien nos lo demuestre cuando nadie te lo puede demostrar aparte de tu propia autoindagación de tu propia experiencia por eso hemos usado el insulto y por eso en tu vida ocurre todo lo que ocurre es una experiencia es un experimento para que al final te des cuenta de que no estás separado de nada siguiendo la idea de que uno más uno es uno siguiendo la idea de que lo que está afuera está dentro de uno dentro de la misma conciencia dentro de uno y enlazándolo con lo del ataque que significa un insulto y que al ser un ataque también hay un juicio y de alguna manera hay un castigo quería también preguntarte sobre el papel de la culpa porque hemos hablado del miedo pero yo cuando veo ataques veo mucha culpa juzgamos al otro lo condenamos y en qué medida esta culpa es la culpa que cada uno tiene dentro de sí que la proyecta en la medida en la que la sientes tan como la sientes es toda tuya si lo que pasa es que en muchas ocasiones la culpa la proyectamos en el otro y nos cuesta mucho verla en nosotros hay una inconsciencia es un mecanismo muy sutil por el cual tú nunca ves la culpa en ti pero la ves en todo el mundo y en todos los demás ¿te ha pasado alguna vez eso? claro a mí también y la sensación es muy clara de que es el otro no nos andemos con tonterías no estamos viendo una cosa que cuando yo haya escuchado a este tipo que da charlas y llegue a mi casa ya veré que nadie es culpable no, no, no los verás el triple porque estamos hablando de ser conscientes y eso es lo que estamos mirando la respuesta a lo que estás ofreciendo es exactamente eso cuando un ser humano pierde la conciencia de su conciencia universal cuando la pierde lo primero que experimenta es miedo lo segundo es culpa culpa no te digo la culpa que sientes cuando haces algo por lo cual te crees culpable culpa medular una culpa que te quita la respiración una culpa absoluta y después de esa culpa soledad profunda soledad que pierde la intensidad de la culpa la soledad pierde la intensidad de la culpa y empieza a penetrar en los reductos inconscientes de la conciencia ya no consciente a través de la cual empieza a culpar a todo el mundo de su soledad de su sentimiento de no satisfacción de la necesidad de que tú por favor me mires de una forma que a mí me haga sentir bien de la dependencia al mundo que ves la forma de restaurar esa conciencia es tan extremadamente simple que no se comprende porque pasa por asumir tu mayor culpa pasa por asumir tu mayor culpa y fíjate que no estamos entrenados para eso ¿puedes dar ese teléfono? ¿eres tú? ¿tú no lo sabes? ahora observa ella tiene a un dispositivo que está sonando pero no se siente culpable porque no se siente que es suyo ¿puedo usarlo? ¿me lo permites usar? ahora observen ahora observen y aquí está la clave aquí está la clave cuando yo soy consciente de ese dispositivo sonando está en mi conciencia yo soy consciente de ese dispositivo no la puedo hacer culpable a ella porque está ocurriendo en mi conciencia ¿me acompañaron? vamos un segundo pero en el momento en el que yo no asumo eso voy a sentirme incómodo porque aquí quien manda soy yo y quien habla soy yo y este dispositivo me está molestando son pensamientos que empiezan a emerger en el momento en el que yo no asumo el sonido son pensamientos lógicos que vienen a defenderme de esa intensidad y que vienen a buscar al responsable tengo que conocer el culpable de esto que está ocurriendo una vez lo he encontrado perdonen le vamos a llamar un parto es como que estoy dando a luz un bebé la culpa y cuando lo veo es tan intenso y tan feo que se lo doy a ella eres tú y ni me llames eres madre soltera de tu culpa ahora ahora observa seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos ¿puedo seguir usando esto? seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos lo interesante es que una vez he parido eso y se lo he dado a ella en el fondo no me siento mejor en el fondo sé y esto todos lo sabemos pero no lo queremos ver en el fondo sé que ahí cuando yo hice eso había una alternativa había otra forma había otra manera pero yo decidí esta porque la he decidido siempre y porque está más cómoda y porque pienso que cuando no es cierto ni la he decidido siempre porque la estoy decidiendo solo ahora ni es la más cómoda porque genera que un dolor que yo siento lo comparta y lo divida y lo extienda ¿me acompañaron hasta ahí? ahora ya somos dos sintiendo lo mismo pero con la misma intensidad porque es un fractal es como un holograma cuando tú partes un holograma no se pierde nada entonces cuando yo cojo mi culpa y te la echo a ti yo no he perdido nada de culpa y la culpa que te estoy echando es toda mi culpa y yo no he perdido nada de culpa sigo sintiendo la misma culpa me acompañaron porque provenimos de un universo que es completo como es completo recuerdan el polvo de estrellas y la conciencia universal somos hijos de un universo todo lo que hacemos lo hacemos completo somos seres universales creyendo que no lo somos creyendo que cuando pensamos sin hablar no nos escucha nadie creemos eso así que muchas gracias por el sonido de la tarde solo una cosa que cuando tú lanzas la culpa al otro creo que no te quedas con la misma culpa porque se añade la culpa de haber agredido al otro eso podría ser que al hacer esto lo que estás haciendo es intensificar la culpa como un acto de autorrealización ¿qué quiero decir? que ves con más claridad la culpa tiene sentido por lo que hemos visto con el insulto el problema que tenemos es que como no solemos estar atentos a eso pensamos que estamos mejor sí que es cierto lo que has dicho pero no siempre lo sentimos porque pensamos que estamos mejor pero ese pensamiento es como una capa de una peladilla o un dulce nacarado muy bonito y muy sabroso que dentro esconde un sabor muy amargo llamado culpa muchas gracias por eso la primera culpa el primer sentimiento de culpa el primer sentimiento de culpa el primer sentimiento de culpa ni lo recuerdas pero es cuando dejas de estar inspirado sí, pero ahí ya entramos en un nivel conceptual que lo podemos hacer cuando dejas esa inspiración lo primero que sientes es la culpa lo que ocurre es que cuando tú decides eso olvidas toda tu conciencia decisión incluida ¿me acompañaste hasta ahí? mira te lo voy a mostrar desde aquí aquí hay un suelo de parquet de madera yo estoy fuera de él fuera de él implica incluir el suelo de parquet pero el suelo de parquet tiene unas características muy curiosas cuando yo estoy en el suelo de parquet estoy confinado en el suelo de parquet solo suelo de parquet solo experiencia suelo de parquet cuando estoy fuera del parquet es conciencia de todo conciencia gradas la decisión de parquet la decisión de entrar en el suelo de parquet nunca se toma dentro del suelo de parquet se toma fuera del suelo de parquet y cuando decido entrar en el suelo de parquet y entro ya he olvidado la decisión que tomé de aquí entonces imagínate que el suelo de parquet fuera que yo me percibo separado de los demás que me percibo solo que me siento culpable y que necesito ser feliz a costa de todos los demás Rajoy incluido entonces en el momento que yo de este paso y de aquí ya estamos liados ya los tengo y creo fíjense que curioso esto es ausencia de tiempo es universo es infinito es eternidad es fuera del tiempo pero en el momento en el que pongo los pies en el parquet todo funciona en base al espacio y al tiempo y ahora fíjate estoy fuera en el momento en el que tomo esta decisión no veo el presente no lo veo y cuando la miro a ella y la culpo por algo creo que la estoy culpando por hábito porque siempre ha sido así no tiempo tiempo en el momento en el que estoy el tiempo necesito un pasado lo que ocurre es que ese pasado no lo recuerdo pero me da igual no sé quién soy pero me da igual ya me lo dirá ella cuando vayamos a cenar esta noche ya me dirá qué increíble soy qué tal que soy pero al mismo tiempo cuando yo estoy haciendo esto estoy posibilitando que me diga lo contrario e intente desesperadamente encontrar quién me va a sacar de donde no sé dónde estoy sin darme cuenta de que yo soy quien tomó la decisión la única manera de asumir que yo tomé la decisión es deteniéndome y asumir primero el lugar en el que estoy viendo lo que estoy viendo cuando asumo esto lo estoy asumiendo desde aquí simultáneamente ¿sabes por qué simultáneamente? porque aquí no hay tiempo me acompañaron y si no no lo intenten por favor porque si intentan acompañarme en estos en estos movimientos que hacemos les va a tomar tiempo y no estamos hablando de esto estamos invitando a que ustedes tú asumas tu conciencia tu conciencia tu conciencia ¿me acompañan con esto? mi hijo juega fútbol cuando voy a ver un partido sufro porque siempre pierde un equipo y si empatan sufro porque ellos sufren por no haber ganado me explico no hay solución en ese sistema mental no hay solución no me sirve que gane el equipo de mi hijo para enmascarar el dolor que siento al ver a otro que pierde ¿me acompañaron? la única solución que hay a este sistema de pensamiento que pierde siempre la única es asumiendo el contexto entero de lo que estoy viendo cuando tú asumes el contexto entero no hay competición no hay quien gane no hay quien pierda y tú puedes estar volcado completamente animando a tu hijo y puedes disfrutar de ver el golazo que ha marcado el equipo contrario me ha explicado es un espacio que tú te das a ti que está más allá de ti mismo seguimos por aquí podemos eso a mí me has dejado con esto del ejemplo que has puesto de los insultos tengo que hacer un proceso mental bastante fuerte cuando yo he insultado a mi amigo a mi buen amigo amigo del alma del alma cabronazo o no he sentido vergüenza mucha vergüenza me avergüenzo y ahora me tocará todos estos días pensar de que me avergüenzo ¿te puedo ayudar con esto un momento? úsame te voy a hacer una pregunta ¿han escuchado el tono de voz? es interpretable pero no lo vamos a interpretar porque estamos inspirados observa esto mi pregunta es ¿y por qué vas a dedicarte tiempo a pensar esto cuando lo puedes hacer ahora? en público siempre estás en público sentiré más vergüenza ¿cómo? ¿cómo fue? que si he tenido vergüenza de insultar a un amigo y tengo que procesar la vergüenza en público me avergüenzaré de esa decisión ok dijiste sentiré más vergüenza sí, bueno ok ahora observa cómo afinas cómo afinas luego te cuento por qué vale ¿sí? me permites un momento tengo algo que decirle a mis compañeros de allá si lo hacemos cuando ocurre no hay salida no nos podemos escaquear no podemos hacer ver que no si lo hacemos a tiempo real si yo lo hago luego será en base a un recuerdo y ya estaré atrapado en mi mente si lo hago ahora sentiré más vergüenza lógico porque la única salida es asumiendo lo que estás sintiendo ahora cuando tú lo sientes ahora ya sabemos quién es la culpable pero ahora observen ahora observen antes no me he sentido culpable porque estaba como un sube que lo había encerrado o apagado eso es nuevo y la verdad que me he relajado pero ahora te sientes culpable porque sabes que eres tú la que tienes el dispositivo y además a que no sabes cómo apagarlo claro me ha extrañado no azorado ok vamos a usar esto dame un instante dame un instante tengo unos amigos a quien contarles no me he olvidado de tu vergüenza ahora ella sabe que cada vez que suene sentirá eso para nosotros en nuestra vida eso es una putada porque yo estaba muy bien sonaba el dispositivo y como no era mío pues yo no tenía que asumir mi responsabilidad pero ahora soy consciente de que todo lo que ocurre en este caso mi dispositivo es mío y suena porque yo no lo sé apagar ahora observa en tu vida ocurre lo mismo vivimos la vida haciendo ver que nada tiene que ver con nosotros el maltratador el no sé qué el no sé quién el no sé cuántos y vamos avanzando por la vida hasta que de repente nos detenemos y suele ser en momentos duros de la vida intensos de la vida donde esa intensidad luz esa intensidad conciencia nos abre a otro marco de referencia donde no podemos no asumirlo lo asumimos y entramos en procesos personales muy oscuros algunos entran en profundas depresiones que vemos que son malos momentos cuando son momentos de gran realización de lo que escondemos ahí toda nuestra vida ¿qué hacemos? culpamos a los demás de hacernos conscientes porque nos encanta ser inconscientes nos encanta para no asumir la intensidad y la inspiración constante de lo que somos como seres humanos preferimos vivir en la repetición de cosas que se iban cambiando porque ahora son 2.0 y ahora 3.0 pero es la misma cosa es el mismo modelo me acompañan yo solo quería aclarar que a mí me ha sentado muy bien no azorarme cuando ha sonado esto porque después de toda la charla de escuchar de que nos hacemos responsables el bebé cuando no entiende nada se hace responsable pero no tiene comprensión y a mí me ha relajado escuchar la charla porque todos llevamos la vida apretada y nos sentimos responsables y culpables de todo y yo he pensado que bien estás integrando la charla lo estoy comprendiendo ya lo he entendido pero la segunda vez ya se ha disparado otra vez soy responsable soy culpable déjame que explique una cosa a unos amigos míos esto no es comprensible tú no puedes comprender lo que aquí estamos mirando para que luego cuando estés en casa lo puedas aplicar y salir airoso no, no, no estamos mirando opciones que generan una intensidad en nuestra propia experiencia que nos muestra que hay detrás nada más es una visión que estamos despertando es una visión que estamos despertando nada más nada más nada más ahora observa lo interesante de esto es que cuando tú llegas al espacio mental de ya lo estoy integrando ya lo estoy integrando ya, ya, ya ya, ya, ya si realmente quieres integrarlo y esta es la clave ella quiere realmente integrarlo si realmente quieres integrarlo y no lo estás integrando pero piensas que sí la vida te va a llevar a una situación a través de la cual veas que no estás integrando nada de nada y sin embargo esa situación de no estoy integrando nada de nada es justa perfecta para que te abras a integrar una vez integras esto integras todo no puedo repetirlo ya se ha desintegrado ahora observa en este viaje de transferencia de culpas ella está asumiendo todo esto y lo está exponiendo eso se llama honestidad y es impresionante pero lo lógico es que no lo hubiera hecho y entonces hubiera ido a mirar al dispositivo ¿quién está llamándome ahora para poder transferir su culpa a otro? ¿no te ha ocurrido alguna vez que tú escribes un whatsapp a la una de la madrugada y te contestan cabrón me has despertado apaga el móvil si te vas a dormir vergüenza ahora observa sea lo que sea que estás sintiendo en realidad en realidad la calidad la forma concreta no importa no importa la clave está en darte cuenta de que eres tú quien estás sintiendo y eso que estás sintiendo estás sintiéndolo tú fácil simple y cuando tú te abres a mirar esto sí que es posible que te des cuenta de que tú no quieres sentir esto de que lo estás asumiendo para dejar de sentirlo de que tu mente está buscando culpables de que y no serás esclavo de nada de eso Mientras hablabas, iba reflexionando sobre ello ¿Te has dado tiempo? Sí, sí, sí Me he dado cuenta de que mi vergüenza Era no haber hecho lo que ha hecho aquella señorita de allí No haber asumido el hecho de no querer insultarlo ¿Puedes volver a repetir la frase como empezó? Eso fue ayer Me he dado cuenta Dijiste y me he dado cuenta Me he dado cuenta Hace, lleva la vergüenza a otro estatus Ya no es algo que no quiero sentir Es algo a través de lo cual he visto algo Ya no es tu enemiga Es tu compañera que te está ayudando No es lo mismo sentir vergüenza sintiéndote avergonzado por sentir vergüenza Que sentir vergüenza mirando qué es eso de sentir vergüenza La sensación es la misma Pero no es la misma cosa para nada ¿Te has dado cuenta de qué? De que no he podido tomar la decisión De haber dicho no insulto a mi amigo ¿Viste? Eso se llama miedo Detrás de cualquier emoción que no sea paz perfecta O felicidad perfecta Se esconde un miedo no asumido Eso es lo que te permite Hacer uso de tus emociones Como acabas de hacer Descubrir ese espacio Entonces cuando vuelves a mirar a tu compañero Si es que sucede Ya no verás a tu amigo del alma Te verás a ti teniendo miedo De lo que pueda ocurrir entre los dos Por si lo pierdes ¿Viste eso? Más bien es de esparcir Algo mío en alguien que no debe recibirlo Es lo mismo Es miedo a que mi relación con él cambie Y lo pueda perder Eso implica que mi relación con él Está basada en el miedo Porque tengo miedo de insultarle Tengo miedo de que ocurra algo De comportarme de una manera De que esparcir lo que sea que has dicho Y que pueda afectar mi idea de amistad Cuando todo va a estar afectando Esa idea de amistad Todo Incluso la muerte va a estar afectando Tu idea de amistad Porque se puede morir en cualquier momento Y la va a estar afectando todo el tiempo Hasta que te das cuenta De que ya no usas A tu compañero Para mantenerle bajo tu idea de amistad Sino que te abres para descubrir Qué es la amistad En este mismo instante En el que yo puedo mirar Más allá de mi vergüenza Y de mi miedo La relación que nace de ahí Es pura inspiración Y dura este instante No dura más Por lo tanto No dependo de ti De lo que digas De lo que no llegues a hacer De lo que hagas Es pura inspiración Es puro amor El amor no es un sentimiento Es una conciencia de reencuentro Es una mirada de pura inspiración ¿Viste esto que estás sintiendo ahora? Es genuino Es auténtico Poder mirarle Desde ese espacio Te lleva a mostrarte tú a él Como amigo Desde un lugar de honestidad Y de transparencia Que quizá No hayas hecho nunca Eso te lleva A que nunca le puedas perder Ahora ya no te amenaza nada Porque cuando le mires Le sentirás desde ti Nada puede amenazar Esa amistad ¿Me acompañaste hasta ahí? Muchas gracias Ni tan siquiera El dispositivo De esa mujer de allá abajo Pueda amenazar Este silencio ¿Me acompañaste? Muchas gracias Eso es todo Lo lamento por algunos de ustedes Porque Cuando insulten Les va a doler Pero es muy probable Que a través de ese ejercicio Puedan descubrir La innecesidad De seguir Haciéndose daño A ustedes mismos Muchas gracias A todos Aplausos 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 Gracias por ver el video.